De mi tierra bella Y ese pregón que canta un hermano De su tierra vive lejano Y el recuerdo le hace llorar Una canción que vive entonando De su dolor, de su propio llanto Y se la escucha a penar La tierra que duele La tierra que da En medio del alma Cuando tú no estás La tierra que empuja De raíz y cae La tierra suspira Si no te ve más La tierra donde naciste No la puedes olvidar Porque tiene tus raíces Y lo que dejas atrás La tierra que duele La tierra que da En medio del alma Cuando tú no estás La tierra que da Sé que tú no quieres Que yo a ti te quiera Siempre tú me esquivas De alguna manera Si te busco por aquí Me sales por allá Lo único que yo quiero No me hagas sufrir más tu vez Después vendrás a mí Pidiéndome perdón Pero ya mi corazón No se acuerda más de ti Llorarás y llorarás Llorarás y llorarás Sin nadie que te consuele Y así te darás de cuenta Que si te engañan duele Amarte como te amo es complicado Pensar como te pienso es un pecado Mirar como te miro es tan prohibido Tomarte como te quiero es un delito Ya no sé qué hacer Para que estés bien Si apagar el sol para encender tu amanecer Bailar en portugués Aprender a hablar francés O bajar la luna a tu pies Yo solo quiero darte un beso Y regalarte mis mañanas Cantar para calmar tus miedos Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Llenarte con mi amor al alma Llevarte a conocer el cielo Quiero que no te falte nada